Bueno amigos, soy Justo Gómez y desde aquí quiero mandar mi apoyo al Día Solidario Pimpin. El día 28 de febrero nos vemos todos en calle Alcazavilla, por favor, recordadlo, tenemos que aportar nuestro granito de arena para ese día tan importante, el Día Solidario Pimpin, el día 28 en calle Alcazavilla. Un beso muy fuerte a todos los que vayáis hasta allí, porque yo sé que Málaga, Málaga siempre, siempre se comporta como tiene que hacerlo, las mejores ciudades del mundo, Málaga con el Día Solidario Pimpin, el día 28 en calle Alcazavilla. Un beso muy fuerte, os espero allí.